El Ministerio de Educación presentó los ejes de trabajo para el año electivo 2022, donde unos 60.000 docentes del país se preparan para recibir capacitaciones y desarrollar el plan educativo. Vamos a iniciar una jornada de capacitación intensa para la actualización del Magisterio Nacional en el ciclo, iniciando el ciclo escolar 2022, donde estamos presentes 60.000 docentes de Nicaragua de todos los niveles y todas las modalidades del país. Vamos a estar acompañándonos en el plan educativo 2022. Y decíamos, vamos a recrear, vamos a replantear, vamos a profundizar, vamos a evolucionar, vamos a estar en un nivel superior. En el 2022, el MINET prevé erradicar con el empirismo rural y propone la capacitación profesional para los docentes. En el año también nos vamos a proponer declarar los municipios libres de empirismo un hecho simbólico, histórico, de dignidad profesional docente. Todo ese paso a la profesión docente que nos va a permitir dejar atrás ese 47% de empirismo que recibimos en el 2007. Vamos a declarar libres de empirismo en los municipios. Y este año vamos a incrementar las competencias lingüísticas del idioma inglés. Eso va a significar que todos nuestros docentes, maestras y maestros, de primero a quinto grado de este año, inauguramos ya el quinto grado de inglés como segundo idioma, van a tener su certificación. Y además vamos a respaldar desde la Comisión Nacional de Educación, espacios para acompañar técnicas de redacción, técnicas de publicación, con todo lo que es la estructura que nos desarrolla y las competencias para la investigación y la publicación educativa. Este año, en este ciclo escolar, la conciencia y práctica del cuido medioambiental, estamos frente a la crisis climática mundial, declarada por los organismos internacionales y Naciones Unidas. Nosotros vamos a hacer una educación que nos da aprendizaje y que conecta con entornos resilientes. Y la batalla es mejorar los centros de estudio, pero también el cuido, la cultura de cuido que es aprendizaje. Yo no rayo mi pupitre porque yo merezco estar en un pupitre digno, sin rayas, por eso es que lo hago. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.